La que perdamos de cada media voz también Diga, yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quiera o no, yo soy tu dueño Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quiera o no, maldita, yo soy tu dueño Te prende, déjame uno, Miguelo Te lo bebiste todo, yo soy tu dueño Si tienes otro amor que te comprenda Y piensa que te quieren más que a nadie Y entonces yo haré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo haré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde ¿Dónde está condenado? Y miré con el sol cuando muera la tarde Y miré con el sol cuando muera la tarde Y miré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo haré la media vuelta Y entonces yo haré la media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Y miré con el sol cuando muera la tarde Y miré con el sol cuando muera la tarde Y miré con el sol cuando muera la tarde Gracias por ver el video.